¿Qué pasa gente? Si quieres saber qué es el elenco y para qué sirve el elenco en Losarque Español quédate porque este vídeo te va a interesar. Corto, sencillo y ameno y vas a saber lo que necesitas. Dicho esto, empezamos. Fijaros, el elenco es esto que pone aquí abajo nivel 20. Aquí te pondrá otro, te pondrá más o menos. Está el nivel de elenco y el nivel de personaje, tu personaje en sí. El nivel de elenco se comparte entre todas tus cuentas y hay misiones, como por ejemplo esto que voy a enseñar ahora tengo aquí una imagen capturada. Fijaros que pone aquí, exp de elenco. Esto te da experiencia para elenco y son cosas que te van dando para tus personajes, es decir, objetos o lo que sea, pero que es del elenco. Fijaros que aquí, voy a ponerlo a esta pantalla completa para que se vea, se ve bien ahora creo yo, sí. Vale, donde pone elenco, donde pone aquí información de elenco, aquí fijaros que os van a dar, que yo ya lo he ido recogiendo, pero os van a dar aquí, pues, vitalidad, destreza e inteligencia, vitalidad y esto es para todos vuestros personajes que tengáis. Básicamente, se comparte entre todos los personajes el elenco. Fijaros, cuando yo llegue a nivel 21 o lo que sea, de aquí de elenco, pondré aquí reclamar y podré reclamarlo. Vale, y hay objetos también que se ligan, pues eso, al elenco, ¿no? A tu cuenta de elenco. Hostia, Juan Kerman, pero ¿qué es eso de más personajes y todo esto? Te lo voy a explicar tranquilamente, ¿vale? Esto quiero que lo entendáis, que el elenco es la información de todos tus personajes. Tú subas, por ejemplo, el Bershaker y si yo ahora cojo, vengo aquí, seleccionar personaje, confirmar que he creado dos personajes más para hacer este vídeo para que lo entendáis, lo vais a entender a la perfección. Imaginaos que yo he subido, pues, con misiones, subo misiones que me dan experiencia de elenco y yo ahora cojo también y cojo otro personaje totalmente nuevo. Por ejemplo, yo que sé, esta o esta, ¿vale? Una de estas, que está a nivel, básicamente, uno, no, ni he comenzado. Pues si yo comienzo con una de ellas, el nivel de elenco se sigue compartiendo. Voy a seguir siendo nivel 20 y cuando juegue con esta, se va a subir su nivel de personaje y aparte el elenco. Y el elenco me va a dar eso de reclamar, pues, más vitalidad, más fuerza, más destreza para todos los personajes, que es el nivel de tu cuenta, básicamente. El nivel de tu cuenta incluyendo la suma de todos vuestros personajes. Y por hacer misiones, etcétera, te van a dar, justamente, pues, experiencia de elenco y también, pues, eso que hemos dicho ya. Y, gente, tampoco creo que yo que sea mucho más extenso comentar esto, ¿vale? Básicamente es eso, el nivel de cuenta de todos tus personajes y ya está. Básicamente eso, gente, ¿vale? Que podéis reclamar lo que he comentado. Dicho esto, no me enrollo más. Espero que te haya servido para que sepas qué es el elenco y para qué sirve. Y dicho esto, pues nada, pues déjate un buen like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Y te dejo por aquí, justamente, dos vídeos de los ARC en español que seguramente te interesen. Mil gracias por verme. Si has llegado hasta aquí. ¡Chao, gente!